La ardua labor que ha hecho Joana Bahamón en las cárceles del país le ha generado un gran reconocimiento. Cómo llegará a ser considerada una de las jóvenes líderes mundiales de América Latina. Joana sigue adelante con su trabajo para brindar segundas oportunidades a las personas que están en las cárceles. Ahora con un nuevo lugar para quienes recuperan la libertad junto a sus familias. Allí pueden encontrar espacios de empleabilidad y montar sus proyectos productivos. Bueno, estoy feliz. Es como casi que un sueño hecho realidad. Podemos tener como toda nuestra atención para población carcelaria, pospenada, jóvenes, familiares. Aquí como todo en uno. Van a encontrar solo productividad y sobre todo todas las oportunidades del mundo. Tenemos como todas las actividades productivas que durante estos ocho años hemos visto que más les gustan a ellos. Entonces tenemos el restaurante, tenemos un call center, tenemos una agencia de publicidad, tenemos el teatro, tenemos una barbería, tenemos un estudio de tatuajes. Y la sala de confección que son demasiado buenos, tienen un talento en eso impresionante. En eso y en la gastronomía creo que es como lo que más tienen como habilidades y es lo que más les gusta. Entonces, bueno, esta casa es para ellos realmente. La llevo soñando desde hace ocho años y llevo planeándola cuando yo dije, listo, ¿la vamos a hacer? No, ni les digo. O sea, es como dos meses. Y nos fuimos con todo, estamos como, ¿qué? Pero con tan, y todo mi equipo siempre está ahí como apoyándome en todo, de una, listo, ya, ya, ya. Y la hicimos en dos meses. Desde el principio nos han buscado en la fundación para que trabajemos en otros países. Y lo que hemos hecho es como tomarlo con calma porque igual nuestro principal objetivo es Colombia y nuestras cárceles. Pero lo que hicimos con el BID es, estamos sistematizando nuestra metodología de intervención para que cualquier cárcel en cualquier parte del mundo la pueda usar.